Ahora toca Cancún Cancún, Cancún Cancún, 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 Quintana Roo Vamos a ver cómo se pone el rollo aquí en Cancún Sigue las vacaciones Bueno, 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 bueno Siempre hay mucha gente aquí en Cancún Siempre, siempre, siempre Bueno, estamos esperando el camioncito El carrito que nos va a llevar allá donde agarramos el carro Porque aquí está, la habitación está muy larga y tenemos que traer carro a fuerza Es que ahorita vamos a ver qué carro nos da Ya, 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 ya no recuerdo el carrito Pues ahorita vamos a agarrar el carro Y a darle para donde apunte la pata Bueno, agarrar el hotel Ya el hotel, comerciales, no sé, a ver para dónde Bueno, pues ya nos dieron el carro Bueno, ya vamos camino al hotel No sabemos cómo va a estar O sea, miraba bonito las fotos Vamos a ver qué rollo Ha de ser uno de esos, mira Venimos a la zona hotelera Aventurando Hasta la playona Ya merengue tengo Hay un acuario por aquí Ya, ya me voy a ver Y ya me voy a poner La calle Ahí va a estar No puedo estar Y ya me voy a poner No puedo estar Al lado No puedo estar Ya me voy a hacer Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buena Meraza! Pues aquí andamos disfrutando de las playas de Cancún, hermosas playas, hermosos hoteles, pues es mi país, te voy a decir, está precioso mi país también, para que vengan a visitar todo el mundo, los que quieran venir a visitar, es una de las playas más bonitas de México, sin dejar atrás a Mazatlán, Sinaloa, para mí es la mejor. Nos fuimos a bañar, y nos están dando ganas, los tájaros, miren, miren. Ya se comieron la comida. Me dejaron un poquito. Nos dieron ganas los pajarillos. Bueno, toca ir a dar la vuelta a los antros, a ver cómo se pone. No es fin de semana, pero yo creo que sí se va por ahí. La pasamos y como que estaba bien el ambiente. Así que rayo. Así que rayo. Seve rapidito. ¡Sí! Gracias por ver el video.